¡Gracias por ver el video! no es que grabé no es que grabé no es que ok 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 a ver abajo el riel el agua gana bajo el riel debajo del riel usa el ratón para mover el bloque un bloque que bloque este bloque este bloque este bloque casi casi me uno con el cuerpo a ver qué bloque este bloque qué ratón el ratón el ratón de de este este ratón este el rectángulo vertical blanco y negro el rectángulo vertical bien va a ver bueno no 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 en , no 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 ¿Por qué? 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 ¿Por qué no me dijeron? Estuve empujando rieles, carritos. Estuve empujando carritos por 5 minutos o 10 minutos y no me dijeron nada. Estuve realmente empujando cosas por tanto, tanto tiempo y no me dijeron nada. No, 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 Gracias por ver el video.